Es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente, entonces que la Comisión Federal siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas, de lo que estoy seguro es de que no va a repetirse, porque independientemente de lo que haya originado el apagón, el sistema eléctrico está funcionando bien, son, ya lo he dicho y lo repito, muy buenos los trabajadores electricistas, los técnicos y los que quisieran que fallara el sistema eléctrico constantemente, por eso hubo tanta publicidad sobre este caso, pues son los que han apostado a la privatización de la Comisión Federal de Electricidad y también los que apuestan a que nos vaya mal como gobierno.